Música Bien, continuamos con la serie de entrevistas en el patio de comidas el sistema que algunos chicos hicieron preguntas en servicios al espectador Primera pregunta, ¿desde cuándo juegan juntos y quién le pidió a quién formar pareja? Obviamente Sebas me pidió a mí para jugar conmigo Mentira No, Sebas y yo nos conocemos desde que tenemos cuatro años Somos de la misma ciudad Y como pues se dieron cuenta, él nació en el 86, yo en el 87 Así que somos de la misma edad Y bueno, jugamos campeonatos desde que somos chicos Nos enfrentamos en contra y además jugamos dobles juntos Desde que tenemos nueve, diez años Así que, pues toda la vida hemos jugado juntos Bien, ¿cuál es el secreto para llevarse bien adentro de la cancha? Imagino que también están juntos fuera de ella, ¿no? ¿Con qué compartían salidas, amigos? Bueno, pues como dijo Robert, nos conocemos prácticamente toda la vida Aparte de ser compañero en la cancha, somos muy amigos fuera de la cancha Somos casi hermanos Pero no solamente nosotros, sino toda la camada ahora del tenis colombiano Así que, no somos amigos, somos casi hermanos Y cuando estás jugando con alguien que te la llevas también fuera de la cancha Pues es mucho más fácil hacerlo todo dentro de la cancha ¿Quién de los dos arma mejor las tácticas? ¿Alguna vez tuvieron discusiones para enfrentar a ciertos rivales? ¿O cambiar por la táctica de otro en pleno partido? ¿Y ganaron cuando iban perdiendo? No, yo creo que eso es partido por partido En los cambios de lados hablamos a ver qué hemos visto Qué detalles creemos que podemos cambiar Y la verdad, no, ninguno pues siempre tiene la palabra Es una democracia, se hace por votos Solo hay dos por hacer Y no, nada, nos la llamo muy bien Y la verdad, muy pocas, o sea, yo creo que nunca hemos peleado Muy bueno ¿Cuál es la mejor pareja que enfrentaron? La más difícil de quebrar desde lo táctico Y a la que no le encontraron la vuelta todavía y siempre pierden Bueno Bueno, no sé, la verdad yo creo que le hemos ganado a casi todos Nosotros, así que no sé con quién hemos perdido siempre Bueno, pero para responder un poco más Pues dijiste la mejor pareja Pues hemos jugado contra los Bryans Contra Jules Tecao, Suárez, Murray Y bueno, a todos, gracias a Dios, les hemos podido ganar Y no, yo creo que una piedrita de zapatos Pero él siempre va con gente distinta Es Robert Lindstedt Es un sueco y desafortunadamente no le he podido ganar Ni en sencillos, ni en dobles, ni en mixtos Así que bueno Pregunta número 5 Hay una especie de mito con respecto al doble Muchos aseguran que dos muy buenos singlistas Le ganan a los mejores doblistas del mundo ¿Cómo pasó, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos Con Federer y Babrinca? ¿Piensan lo mismo? Bueno, yo creo que es muy relativo Muy relativo, la verdad que un partido si lo pueden ganar Pero es de acuerdo a todo el año Quien gane más veces Yo creo que los singlistas Pues como Federer o Babrinca Tienen buena ventaja La verdad es que estamos poniendo a dos leyendas del tenis A contra dos humanos Pues como los doblistas Entonces así pues pueden tener cierta victoria Pero yo creo que los torneos siempre juegan Todos los singlistas y muchos doblistas Así que hay que ver un porcentaje Quienes ganan los singlistas y que porcentaje ganan los doblistas los torneos Y ahí se puede hacer una idea Pues yo creo que el nivel de hoy en día es muy parejo Como singlistas, como doblistas Así que cada partido es diferente Bien, cual es el mejor doblista que vieron en sus vidas Actuales o que todavía no juegan Yo creería que Daniel Néstor es uno de mis favoritos Juega un huevo Ya está viejo ya Para ser tenista Tiene 42 años creo Pero sigue jugando un huevo Sigue ganando partidos Y para mí eso es impresionante Sí, yo creo que tengo que estar con Robert Una persona que a los cuarenta y tantos años Estaba en el circuito Ganando torneos Haciendo historia todavía Es de respetar Es una leyenda en el dobles Y yo creo que ese spot se lo ha ganado Bien merecido Bien, ¿Cómo se disponen en la pareja? O sea, ¿Quién va al drive? ¿Quién al revés? ¿Al revés? ¿Quién saca primero? ¿Para quién queda un globo al medio, por ejemplo? ¿Y qué es lo mejor de cada uno en la pareja? Lo más destacado Lo que sobresale Bueno, eso depende de cada quien De cada pareja Entre Ruiz Yo creo que Él saca siempre primero Es el jugador más potente que yo Entonces lo tratamos de usar así Después El resto de preguntas que hicieron ahí Depende cómo esté situado cada uno en el partido El doble es de mucha estrategia De coordinación con tu pareja Entonces el globo del medio Casi siempre lo va a coger el que tenga a la derecha En el smash Entonces Es prácticamente de coordinación Y trabajo con tu pareja Para todo este tipo de situaciones Bien ¿Cuál es el mejor partido que jugaron juntos? A ver si coinciden Jugamos No sé 80 partidos por año Así que está difícil Escoger solo uno Yo tengo uno En mi memoria Pues grabado Que es La primera vez que jugué un Grand Slam Que fue en Wimbledon Y Y el set decisivo Quedó 21-19 En Wimbledon No se juega tie-break Sino que se sigue derecho Y quedamos 21-19 Y quedamos 21-19 Contra la pareja número 3 del mundo Que en ese momento era Bopana Kereshi Y les ganamos Y era mi primer Grand Slam En Wimbledon Y la verdad fue Jugamos un altísimo nivel Y fue muy memorable Para mí ¿Para ti igual? Sí, yo creo que ese partido Está de los mejores De nuestra carrera Y que hayamos ganado Obviamente Y que perdimos Yo creo que El de este año en Australia Fue un partido de muy buen nivel De mucha categoría Y lastimosamente lo perdimos Bien, y la última Que hicieron los chicos En qué superficie Se sienten más cómodos Y cuál Grand Slam Le gustaría ganar primero A mí me gusta mucho el clay Acá en Tierra Batida Creo que nos sentimos cómodos Nacimos con eso En Colombia 95% de las canchas Es clay Así que creo que eso Pues nos da Nos pone en esa situación De que nos guste más esto Y cuál era el otro Ah, el Grand Slam No, el que sea Cualquiera de los cuatro Si hay que elegir El que sea No, no O sea, si hay que elegir uno Yo creería que Wimbledon Ah, bien No, por la superficie tal vez Ya, pero Wimbledon me parece Más prestigioso Además que El doble se juega 3 de 5 Y Y no hay tiebreak Así que Lo pone en verdad El que gane En verdad Es el mejor de esa semana Adiós El doble se juega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.